No te importa mi vida, pero con tu colmo chiquita, yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que no, desde cuando que sí Si no, no, por lo que sí, la picaré, no la picaré 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 ¿Ustedes creen que cantar las historias de uno es fácil? Imagínense que aquí arriba, cada vez que cantamos las canciones Acordarnos de la hija de la chingada que nos pagó mal Dicen que hombre que no ha llorado por una mujer no es hombre, chingado Y como dijo papá, en paz descanse Mujeres hay muchas Pero cabra que no da leche, mijo A chingar a su madre